Y estoy en la parte de atención del cliente y me re gusta lo que hago, ayudar a la gente con sus problemas. La campaña No es tan cool está enfocada a promover la discusión sobre las precarias condiciones laborales de miles de jóvenes paraguayos que acceden a su primer empleo. Nosotros ideamos la campaña No es tan cool porque consideramos que en los ambientes laborales que nosotros ya hemos participado, en vez de pagarnos lo que nosotros no deberían pagar, pagarnos horas extras, darnos permisos para poder ir a estudiar, para poder rendir nuestros exámenes, lo que hacen es tratar de maquillar un poco esa injusticia laboral en la que nosotros vivimos constantemente. A criterio del activista social, la juventud de nuestro país carece de oportunidades para desarrollar sus conocimientos académicos en el ámbito laboral. Yo creo que no existen tantas oportunidades de inserción laboral como nosotros en realidad necesitamos. Nosotros creemos que existen bonos para ir a estudiar al exterior o bonos para tener un trabajo, un primer trabajo, pero eso tampoco hace que el joven se pueda insertar al ámbito laboral como debería ser. Otro verdadero problema para los jóvenes es la falta de experiencia laboral para acceder a un empleo. Cuando uno termina una carrera ya se hace un profesional, pero le cuesta mucho poder ingresar a un trabajo por no tener una experiencia laboral. Juventud en Contramano es un proyecto colectivo juvenil y revolucionario con intenciones de mostrar la realidad y transformarla.